Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital hace unos instantes, ha ingresado aquí a la emergencia quirúrgica del hospital Escuela, un joven que fue atacado a disparos y posteriormente lo atacaron a machetazos, así como usted lo puede escuchar de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado. Esto ha ocurrido en la colonia municipal de Guaymaca, Francisco Morazán. Este joven se encontraba al interior de una vivienda en esta colonia municipal de Guaymaca, junto a otros amigos, llegaron desconocidos portando machetes, portando armas y le comenzaron a disparar. Posteriormente lo atacaron a machetazos, según la información que se nos ha dado a conocer. El herido ha sido identificado como Edgar Steven Martínez Jiménez. Edgar Steven Martínez Jiménez, quien de manera inmediata fue movilizado desde aquel sector, a bordo de una ambulancia de la municipalidad, aquí a la emergencia de este centro asistencial. Atacado en primera instancia a disparo, posteriormente lo atacaron a machetazos, según la información que se ha dado a conocer. Nosotros con este contacto regresamos hasta el estudio principal. Gracias, Carlos Raudales. Investigación.